Comentabas eso, muy importante, la parte del mantenimiento de los equipos. Esto entra en el apartado que conocemos de prerequisitos de la PPCC, que creo que no lo hemos mencionado. Es ese grupo de medidas, de control que se suele hacer, pues mantenimiento de proveedores, gestión de aguas. Y una vez es, oye, vigilar que tu maquinaria esté en buen estado, porque si lo descuidas, por eso puede aparecer un peligro físico en este caso. Pues imaginaos un tornillo o cualquier partícula metálica, pues hablamos de riesgos graves para la salud, ¿no? Incluso en atragantamientos, en el caso de niños. Y bueno, si llega un tornillo, cualquier persona lo puede pasar realmente mal, ¿no, Nacho? O sea, eso es algo bastante delicado. No sé si vosotros, en Sessotec, imagino que tenéis como, y ya lo profundizaremos a lo largo de las diferentes charlas, muchos tipos de clientes variados, un gran volumen de equipos en el mercado. ¿Cuál es, no sé si tenéis muy acotado el peligro físico o el tipo de motivo por el cual normalmente las empresas recurren a vosotros, o se detecta el fallo? ¿Es un tornillo de una maquinaria concreta? ¿Es un problema en la materia prima de origen? ¿Cuál suele ser el mayor problema de estos casos? Cuando un cliente de repente ha encontrado un tornillo, dice, me falta un tornillo en algún sitio de mi proceso, probablemente. Entonces, de verdad, tiene un problema. Normalmente, como decía Noemí, aunque nosotros veamos los alimentos en el supermercado, en el lineal, de una manera muy habitual, porque es a lo que estamos acostumbrados, ha recibido un proceso muy elaborado de diferentes fases, diferentes tipos de procedimiento que se le ha sometido a ese alimento, y entonces ha estado en contacto con muchas máquinas diferentes. Máquinas que tienen, en general, muchos metales, cuchillas, moliendas, de todo tipo, y también zonas con plásticos, cintas transportadoras, que también, aparte de que la cinta sea de plástico, todo el resto es metálico. Y el metal más presente en la industria alimentaria suele ser el inoxidable. Es también el metal, quizás, un poco más difícil de detectar con los detectores de metales. Siempre con los detectores de metales tenemos tres tipos de sensibilidades. Uno es para metales férricos, otro no férricos, y luego siempre está el inoxidable. Y el inoxidable siempre es el que te marca la pauta de cuando recetar un detector de metales u otro a un cliente. Siempre es el que marca el límite de lo que el cliente necesita. También es verdad que muchas veces estos metales, cuando ya llegan al punto crítico de control, al CCP último, tienen cierto tamaño. Pero es muy probable que este metal haya sido mucho más grande aguas arriba. Ah, el que se haya ido desintegrando o perdido por el camino, ¿no? Eso es. Entonces, cuanto más grande es, siempre es más fácil de detectar. ¿Vale? Pongamos el ejemplo del tornillo que tú comentabas. Si a ti se te cae un tornillo, volvemos a la pizza. Si a ti se te cae el tornillo al principio de la elaboración de la masa, vas haciendo masa, vas haciendo masa, la vas machacando, vas cortando, y a lo mejor ese tornillo lo has cortado luego en cinco trozos. Y entonces, lo que antes era muy fácil de detectar, porque un tornillo es grande, es fácil de detectar en principio, pues cada vez se te hace más difícil, más difícil, más difícil. Por lo cual, establecer puntos de control previos e iniciales en diferentes partes del proceso te va a ayudar a tener un grado de precisión mucho más fino en toda tu línea. Y habíamos mencionado antes plásticos, detectores de metales, pues su propio no lo indica, ¿no? Va para los metales, pero hay los rayos X, que es un mundo que todavía desconozco más. Vamos a hacer una pequeña aproximación, Nacho, de qué diferencia habría, o para qué sirve, mejor dicho, cada uno de estos equipos de detectores de metales, ya lo has contado. En este caso, entonces, ¿para qué necesitaríamos rayos X? Son dos tecnologías totalmente diferentes, ¿vale? El detector de metales es un equipo que lo que está haciendo es crear un campo electromagnético, ¿vale? En su interior, en el interior de la bobina. Si pensamos en los arcos, pues es ese elemento cuadrado, pero si pensamos en otro arco de metal, pues suele ser una bobina circular. Entonces, creamos un campo electromagnético y ante la presencia de un metal, este campo electromagnético recibe una interferencia y entonces dice, ¡eh! Aquí ha pasado un metal, ¿vale? La tecnología de los rayos X no tiene nada que ver. La tecnología de los rayos X es, yo siempre lo digo, es muy similar a cuando vamos nosotros al hospital, ¿no? Y no tenemos que hacer una radiografía de los pulmones, por poner un ejemplo, ¿no? Nos ponen delante de una pequeña fuente de radiación y detrás nos ponen normalmente una pantalla donde vamos a ser atravesados por ese haz radiactivo, ¿vale? Pues es lo mismo que hacemos en la industria alimentaria, ¿vale? Pasamos los productos por un túnel, en los cuales hay una serie de cortinas, por lo tanto no hay posibilidad de que la radiación salga de ese entorno de control que tenemos en el equipo y entonces lo que hacemos es una fotografía de ese producto, ¿vale? Entonces, por diferencias de densidades, vamos a tener diferentes colores en nuestro negativo, en nuestro detector, ¿vale? ¿En qué nos ayuda esto? Al tener diferentes densidades podemos poder valorar si esta, yo que sé, una hamburguesa, si es la densidad de la hamburguesa, que es conocida, es diferente a la densidad del metal, que también es conocida, ¿vale? Por lo tanto nos va a salir con diferentes tonalidades, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene una respecto al otro? Pues el rayos X ya no recibe esa distinción, esa diferenciación entre oye, este metal es férrico, este metal es no férrico, este metal es inoxidable, ya nos da igual, porque los tres metales tienen la misma densidad, ¿vale? Y también, por supuesto, el nivel de precisión es mucho mayor que con un detector de metales, ¿vale? Y aparte de los metales, pues también podemos detectar otra serie de cosas. Lo más habitual en la detección de objetos extraños suele ser los metales, como siempre, pero también piedras o cristales, ¿vale? Suele ser otro elemento que puede estar presente en algún alimento, porque al fin y al cabo, pues muchos alimentos vienen de la tierra y pueden tener arena, alguna piedra y demás. Y últimamente lo que está más de moda son dos cosas, la detección de huesos en la industria cárnica, huesos y cartílagos, y la detección de los plásticos en casi todos los productos, ¿no? ¿Los plásticos se pueden detectar con los rayos X? Algunos, algunos sí, ¿vale? Como decía antes, en función de la densidad de los contaminantes, podemos, vamos a tener una fotografía u otra. Entonces, los plásticos que son muy densos, como puede ser un PVC, un teflón, que suelen ser los plásticos componentes de las cintas transportadoras, pues a lo mejor en determinados productos sí es posible verlos, ¿vale? Ciertos plásticos, si son muy poco densos, pues son muy finitos, como los de los guantes y ese tipo de plásticos que están, a veces se ponen de moda de manera muy alarmista, pues esos plásticos con la tecnología de rayos X es muy difícil de ver. Sí, bueno, el tema del plástico, de hecho, recientemente, medios de comunicación grandes lo han tildado, ¿no?, a la categoría de eso de, ay, una alerta alimentaria, ¿no? A mí me llamaron, que lo mencionaba yo creo que por eso, ¿no?, de programas de televisión y tienes que pelearte con el periodista para decirle, oye, que esto, primero, no es una alerta, porque si hubiera una alerta de algo serio, a ESAN, que es la agencia española de seguridad alimentaria, nutrición, mete mano, avisa y demás. Y ahí, a veces, pues bueno, dentro de la labor de los que estamos un poco más en contacto con los medios es intentar aproximar lo mejor que se puede, ¿no?, este tipo de cuestiones que tú decías, ahora los plásticos están muy de moda, ¿es porque ahora se detectan más y mejor o porque hay algún cambio, a lo mejor, en la forma de producir los alimentos que ha llevado más a su presencia?